1 Ay, pero que frío me dio la noche de ayer en el territorio Santos Modelo Si, los guerreros del Santos Laguna vencieron 4 por 3 a los rayados del Monterrey Ya festejamos ese triunfo, ya lo aplaudimos Pero hoy quiero hablar de la afición de Santos Si, porque la afición de Santos que ayer festejó el 4 por 3 una fiesta Lo que se vivió en el territorio Santos Modelo Sin embargo, pues esta fiesta llega hasta que el equipo anota el 3 a 3 Muy bonitos, muy bonitos apoyando cuando Santos ya lo ganaba 4 a 3 Pero cuando los guerreros estaban 3 a 2 perdiendo Estaban calladitos Calladitos los aficionados de Santos Laguna Dice por ahí el himno de Santos Nadie tiene una afición con tanto aliento Somos el número 12 al jugar Realmente es la afición de Santos el número 12 al jugar Realmente esta afición cobija a su equipo cuando va perdiendo Porque ayer, ayer cuando Santos Laguna perdía Silencio sepulcral, silencio sepulcral en el TCM Hay más ambiente en la funeraria de la Morelos Lo hemos dicho en otras ocasiones El aficionado de Santos no apoya No encamina a su equipo cuando va perdiendo Ayer estaban callados Una molestia, una molestia Ver que hay algunos aficionados que se levantan de la tribuna Que tratan de animar a los demás Y que hace la mayoría de los santistas Que hace, los voltea a ver como si fueran unos loquitos Estamos en un estadio de fútbol, no estamos en una biblioteca, no estamos en un sepelio Y desafortunadamente ayer Cuando Santos lo perdía 3 por 2 Yo nada más volteaba el palco Silencio Ojo, esto no es para todos Es para los que les caiga el saco Si tú estás callado cuando va perdiendo Porque algunos dicen Está perdiendo Pues claro, está perdiendo Tienes que apoyar al equipo Se supone que eres el jugador número 12 ¿O qué? ¿No dices que en las buenas y en las malas? ¿Que en las malas y en las peores? No, o sea, solo apoyas cuando el equipo le está ganando O cuando le empató los rayados A ver, no iba perdiendo Santos 3 por 0 ayer, eh Iba perdiendo 3 a 2 Estabas en el partido Estabas metido Estabas dando un buen encuentro Ibas perdiendo, claro Pero ¿por qué no apoyas? ¿Por qué no encaminas a tu equipo? ¿Por qué ese afán de darle la espalda? Porque sí, es muy fácil Ya cuando cae el 3 a 3 Y cuando cae el 4 por 3 Ponernos a cantar el himno El ser campeones Por eso en Santos siempre juegan los mejores Pero se les olvida Que unos minutos antes Estaban calladitos Calladitos Más aficionados hay en otros estadios O menos, más bien Aficionados hay en otros estadios Pero se escucha el ambiente Y a ver, no nos hagamos tontos Pongamos el ejemplo de los regiomontanos El estadio de los Tigres Es una caldera de pasiones Puedes ir perdiendo Puedes ir empatando Puedes ir ganando Y ahí está el apoyo No digo que seamos poquitas Aplaudidoras No, no, no Vamos a ser claros con eso Yo no estoy diciendo Que sean pocas aplaudidoras Pero bueno Si se está perdiendo en el partido Si estás dando todo Apoya a tu equipo Ya después puedes criticar Ya después te puedes molestar Pero no lo dejes morir Hoy me etiquetan en Twitter Muchas personas Diciendo que hubo apoyo Pues claro Si hubo apoyo de unos cuantos Hay que destacar también Los instrumentos De la barra de la común Que aunque no son muchas personas Al menos hacen un poco de ruido En el estadio Porque si no fuera por ellos El estadio estaría más callado Que hasta la misma funeraria Yo me despido Ojalá Ojalá que el partido Frente a las chivas rayadas Del Guadalajara Si tenga apoyo Que no vayan Nada más a calentar la banca Que no vayan A estar Viendo como loquitos A quienes si apoyan Yo los invito Espero que ahora si Para el partido contra chivas El TCN vuelva a ser La casa del dolor ajeno Un saludo